Muy junto en varias piezas del motor principalmente, entonces dije, bueno, en una de esas puede generar algún tipo de problema. ¿Y conectaste por abajo? Lo conecté todo por abajo, exactamente. ¿Y cuántos tiempos tardaron en eso, güey? Como unos ocho días, ocho, ocho, diez días más o menos, sí, porque como ya me había decidido hacerlo, dije, bueno, pues que lo hagan bien, ¿no? Y que lo hagan, que lo hagan con calma. ¿Y si es que le quieres poner una rejilla? Sí, una rejilla corrida. ¿Corrida? ¿Pero no? ¿Esa hay? No, esa hay que hacerla, sí. Yo creo que me voy a aventar un ratito ahí, viendo cómo lo hacemos. Va.